Quiero que venga a la mesa. Dos del Carmen. Tú eres del Carmen también, Chuka. George, ya hemos estado ahora. Ya, pues ya hay las que hay. ¡Ay, la del Carmen! Por favor. Sentí dolor, sentí dolor. Tú eres amor, nosotras somos del Carmen. Más del Carmen. Danos amor, ¿oíste? Nosotras no somos amor. Oye, y venimos con ¿Qué tanto sabes de música? Si me tocan el día de hoy. Y advierto que agarré mis cinco Oh, yo tengo muchas canciones. No hay pista ni nada. No seas así sea productor. ¿Por qué? Oye, agarré mis cinco canciones favoritas de mi vida. De todo el mundo mundial. De todo el mundo mundial. Tú hiciste tu biografía musical. Yo misma hice mi biografía musical para ustedes. A ver si la adivinan. Sé por qué siento que no voy a adivinar ninguna. Sí la voy a adivinar. Sí, Chuka. ¿Hiciste una para cada una y eso? No, tampoco. Ah, ok. Pero déjame adivinar porque son canciones así conocidas. Algunas. Y dice la primera. Es facilita. Pensé que ya iba a decir Olga Tañón. Ya iba a decir Olga Tañón. ¿Qué hice? Sí. Ok. Es que no sé que es tan fácil. Espérate. A ver. Ah, ya empezaste. Yo pensé que había empezado aquí. Qué destino. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Lluvia, tu beso es frío como la lluvia. A veces solo una gota puede venir la sequía. Y para qué llorar. ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir. ¿Para qué? Si así es la vida y hay que vivirla. La, la, la. Ajá. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar. Vivir mi vida. Vivir mi vida. La, la, la. 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 La, 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 la. No. La, 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 la. La, 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 la. No me interesa. Ganes o pierdas, yo voy a seguir bailando aquí. La, 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 la. La, 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 la. Esta canción me encanta. Es una canción que me interesa. Oye. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Esta es una de las mejores agrupaciones de rock en el mundo mundial. No, tampoco me fui a tan a traje. Voy a darle una pista sí al productor chiquitita. No, no dejes ninguna pista. Oye, derrobo. No, derrobo. Ok, lo voy a leer y después de pista. No somos personas sin pistas. Su cantante estuvo en Panamá hace menos de tres años. Estaba por allá en el cascobijo, se tomó la foto con el raspadero allá de la plaza de, no me acuerdo si era la plaza de Francia. Bueno, es demasiado tarde, hoy en día, para descargar la luz en la luz. Somos uno, pero no somos lo mismo. Tenemos que llevarse a los demás, llevarse a los demás. ¿Has venido aquí por la vergüenza? ¿Has venido aquí por la muerte? ¿Has venido aquí para jugar a Jesús? ¿Has venido aquí por la muerte? ¿Has venido aquí por la muerte? ¿Qué es ese no? ¿Eros? Eso no es Eros. Vamos a ver por ahí. Amigo de él. ¡Buen Jói! Nosotros somos uno, pero no somos lo mismo. Nosotros nos dañamos, nos dañamos y nos dañamos. Puey de inglés. Dices, amor es un templo, amor es una ley más alta. Amén es un templo, amor es una ley más alta. ¿Puedes pedirme a entrar? Pero luego me hiciste una caída. Y no puedo seguir manteniendo. sobre lo que tienes, porque todo lo que tienes es el corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El cantante... El cantante es como que se llama... Él se llama... No, no, no. No hombre, este está comiendo... Está súper fácil. El... Oye, ¿cómo se llama? El de la Bocota, ¿no? No, tampoco. Say Lord. Oye, este está mal en el rock and roll. Estamos malitos, oye. Una piccita de... No es era. Sí. Dale, Amal. Chuleta. Póngala, póngala. Es una banda irlandesa. No es japanís. Póngala, póngala. Esta no es japanís. Póngala. Esa voz... Freddy no sé qué cosa. Ay, no. No, no. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y cómo se llama la canción. Pero ya tienes tus puntitos. Juan. 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 Esa es una de las canciones... Me encanta cómo canta. Así como apretando. Como estreñido. Y yo. Pues usted nunca se llama esta canción. No siento, no. Ay, no hombre no. No. A usted le falta calle. Le falta calle musical, Shuku. Es una joya. Oye, hemos acabado. Y este es un género que ustedes jamás imaginarían que yo escucho. Country. Pero esta canción es... Vallenato. Voy, voy. No le ponga pista, no le ponga la pista. Que va a adivinar. Este es un himno cuando la gente tiene los traguitos encima. Y tú estás contento. El ahora, el ahora. Ah, no. Dice el productor que cuando tienes la juma... Estás al borde de la juma. Bolero. El hombre. El hombre que yo amo, ¿sabes qué? Me gusta el olor que tiene la mañana. La papúa. Me gusta el primer... Si hay una de las canciones que a mí me pone feliz es esta canción. Me gusta el olor que tiene la mañana. Olga Tañón. Me gusta el primer traguito de café. Sentir con el sol se asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. La Lupe. Me gusta escuchar la parte de la ventana de la Lupera. Ana Gabriel. Ana Gabriel. No. Es un hombre. Mirar los colores del atardecer. Juan Gabriel. Sentir en mis pies la arena de la playa. Franco de Vita. Y lo dulce de la caña cuando abeso a mi mujer. Franco de Vita. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista. Es su vallenato. Pero yo te digo que... ¡Ay, qué bonita es que esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Es muy atropellado el que la compuso. El primer traguito de café. No me acuerdo el nombre. Sentir con el sol se asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Bueno, dos puntos. O sea, medio y medio para Marcela y para Sara. Exacto. Y esta canción la ponen cuando ya están cerrando la discoteca. Eso es verdad. No lo has dicho usted. Es la hora, es la hora. 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 A mí me dicen que es como si yo fuera a la discoteca. Pero la última vez que yo fui, se fue contigo. Le dijeron, sé, jóvenes, tienes ya que retirarme. ¿Por qué? Ahí dice Marcela Seo. Es medio punto para Marcela. Me dio punto. No, porque tú lo dijiste mal. No, ella lo dijo bien. Ella dijo Jorge Celedón. Ahí está. Bien, ahora sí. Reclama tu punto. ¡Ay! Esta canción si no la adivinan. Espérate, espérate. Yo me voy. Bueno, esto. Si esta canción no me la adivinan. Ninguno de los tres. ¿Por qué? O sea, de verdad. En serio. Haz de tiempo. Haz de temporal. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas. He perdido las ganas. He perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual. No es lo mismo. Nos separa un abismo. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Es balada. Sin ti la vida lentamente se me va. Ricky Martin. Ajá. Sin ti, sin ti la vida lentamente. Sin ti. Mi vida sin ti. Ya no sirve de nada. Es Ricky Martin. Es Ricky Martin. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Tu noches en vela. Si pudiera tan solo regresar el momento. Vivir sin ti, vivir sin mí. Ahora es que te comprendo. Sin ti mi vida. No tiene sentido. No te pierdo. Herida mortal. Ajá. Oye ese sin ti. Ah, vuelve. Que sin ti la vida se me va. Vuelve. Vuelve Ricky Martin. Tantas personas. Estamos en medio abajo y es. Si acaba de posar como la de Martín en la foto. Y tu mundo se para ahora mismo. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Ayú. Vuelve. Que me falta el aire si tú no estás. Vuelve. Que se por favor de. Vuelve. Vuelve. Vuelve Ricky Martin. Oye, Chuka, usamos. Vamos a medio punto. Ahora sí me puede. Gracias. Marcela y Sara. Amar el 2. Somos bien mediadas. Oye. Mira. A ver. Es una sola. y me falta esta canción que el que no se sabe esta canción no es panameño Patria de Rubén Blas calma pueblo calma tú crees que también te le voy a poner así yo me vine a tirar una cosa que Sarabello se sabe por del parque porra no Chuka no me molesta esto bueno esto no es una tonada de tuna tampoco exacto y vengo con tonada la próxima pero de calle abajo claro y dice es que si empiezo ya vas a adivinar dale por abajo el señor de la casa de alquiler a pesar de que ya tiene mujer ha decidido tener una aventura y ha contado a su vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se haya ido el pase a ser su enamorado la señora que no es Coba se lo cuenta de Coba pero ella dijo Rubén Blas en su clase de geografía la maestra habla de Turquía mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema dale a maestra ay que problema dale en casa el novio ensaya que va a decir oye yo tengo una anécdota es un trabalengua y no me lo pregunto cuando dos padres se me es la que se sabe otra solución prefieren no llega esa decisión porque esperar es mejor oye a ver si la regla viene decisiones hay que darle punto a marcela por el baile por el baile yo también baile medio punto medio punto por el baile oye esta canción con esta canción citaron a mi mamá en el quinto grado porque la maestra de música dice en mi casa yo crecí escuchando todos todos tipos de música fíjate todo José Luis Rodríguez fue todo la cosa es que el profesor la maestra dice que traiga una canción que les gusta para que la canten y yo llegué dice que el quinto grado dice la ex señorita no ha decidido a mira la señorita Erika a la esquina mire la mi mamá que por qué yo cantaba digo mi mamá dice que esta es cultura general perdón oye que fuerte en aquellos tiempos en los años tenías en 1984 84 estaba en quinto grado a ver si la regla viene la madera de Santos de una vez oye me encantaron muchísimo las canciones Shuka las agotaste lo diste todo y yo me llevo mis medios puntos orgullosos que ganó que ganó Amael un aplauso para Amael lo diste todo Amael muy bien oye oye un aplauso dos pero yo tengo que dar un punto de apreciación por el baile de Marcela oye las bailarinas las bailarinas gracias Panamá gracias oye Shuka de verdad lo máximo me encantó oigan cambiamos Washi Washi que trajo Amael la vez pasada oye bueno nos vamos vamos a cambiar de tema y que trajo